Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales. ¡Qué grande que ha estado! ¡Tiburón enorme, cultuada! Preparado ya para patear esta pera máxima o una... ¡Y marca desde los 12 pasos! Cristiano que se concentra para este penal. ¡Ha clavado el penal! Aparecen los flashes ya como si faltaran ingredientes para ponerlo más nervioso. ¡Vaya el penal! Cuando se piensa en una cosa hay que ejecutarlo. ¡12 pasos! ¡Tapa el penal! ¡Grande! ¡Lo ha tapado! ¡Espectacular! Y se prepara para cobrar un penal trascendental. ¡Brillante Tiburcio y cultuada! ¡Un disparo con mucha confianza! Hay que tener sangre fría, ¿eh? Con toda la presión de su equipo encima sabe que si lo falla se termina todo. ¡Ahí está! ¡Lo ganaron! ¡Tapó el penal! ¡Se lo merecía! Le damos todo a los pateadores, pero ojo que los arqueros también juegan. Y eso es que nadie confiaba en este arquero. Fijate qué paradón que hizo. Han salido de este partido con un triunfo, Mario. Es un triunfo que llega en virtud de un penal. Los penales son parte del juego también. Sí, el penal lo podés convertir o lo podés cerrar también, pero esta vez estuvo favorecido el equipo ganador.